Hola mami, vamos a hablar de las ropas. Primero, ¿a qué tiendas te gusta ir de compras para ropa? Normalmente voy a las tiendas que tengan especiales, porque yo tengo como norma comprar cuando hay especiales de ropa que a mí me gusta en especiales. Nunca compro a precios regulares. ¿Y qué tipo de ropa prefieres en casa? En casa uso ropa siempre de algodón. En unas ocasiones ropa suelta, y prefiero que sea ropa un poco suelta, lo que llaman en inglés luz. ¿Y qué tipo de ropa prefieres para profesional y trabajo? Para el trabajo siempre uso ropa profesional, que sea una blusa adentro con un blazer encima. Y en la mayoría de las ocasiones colores sólidos. ¿Y a quién le compras regalos y qué le compras? Compro regalos, te compro regalos a ti. Te gustan mucho los polo shirts esos de Puerto Rico, que tengan algún signo o algún dibujo de Puerto Rico. Le compro regalos a mi hermana, cosas que a ella le gustan. A ella le gustan mucho las cosas personales. A veces le hago regalos a mi vecina, que le gusta cocinar, cosas para la cocina, alguna sal buena, algún condimento bueno. ¿Y qué regalos te gustan a ti? A mí me gustan mucho las flores. Me gustan los libros. Me gusta que me regalen algún detalle que sea más bien de disfrutarlo con la otra persona. Me explico, por ejemplo, salir a desayunar o a salir a comer. Y ese es un regalo bonito porque implica un compartir. Y esa camisa o blusa que tienes, ¿dónde y cuándo la compraste? La compré en Macy's porque Macy's se estableció aquí en Puerto Rico hace unos años y en ocasiones tiene precios muy buenos. ¿Y cuándo la compré? La compré hace tres años porque yo tiendo a comprar ropa siempre que sea de buena calidad y por eso me dura y me costó como 15 dólares. Y la misma pregunta para tus pantalones, ¿cuándo y dónde compraste tus pantalones? Mis pantalones los compro normalmente en Macy's. Colores sólidos básicos, negro, cremas y blancos. ¿Y cuándo compraste los pantalones que tienes ahora? Los pantalones que tengo puestos ahora los compré hace unos cuantos años. Son de algodón completamente, lavan en máquina. Ok, muchas gracias.